Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Hola, esto es Mundo Obrero Radio y su programa Rebeldes con Causa, una voz para la mayoría social. M.Vode, aquí conmigo. ¿Qué tal, Alfaya? ¿Cómo estás? Muy bien, después del 8 de marzo, estupendamente. Estamos todas estupendamente, como también lo están nuestros compañeros y compañeras. Ellas y ellos son Anabel Segura, Daniel Velasco, Miguel Sánchez, Maite Molina, Benito Raval, Roberto López y Ginés Fernández, nuestro director. En Mundo Obrero Radio queremos rendir homenaje a las mujeres que han parado el mundo el pasado día 8 de marzo. Y que sean ellas quienes hablen a través del comunicado que la comisión 8 de marzo ha colgado en su página web, hacia lahuelgafeminista.org. Lo cuenta Anabel Segado. La huelga feminista ya es parte de la historia de nuestro país. No solo, hemos conseguido que sea parte de la historia mundial. Estamos orgullosas de lo que hemos conseguido. Ahora, el éxito de esta movilización social nos plantea el desafío de hacer reales las demandas de esta huelga. Esto ni empieza hoy ni se acaba mañana. Las feministas llevamos un año organizando esto y nos preceden muchas luchas. Y a partir de mañana, lo que la huelga nos ha traído en forma de debate ciudadano, se tiene que empezar a materializar en leyes, políticas públicas, recursos económicos y en cambios sociales y culturales que se reflejen en la cotidianeidad de nuestras vidas. La demanda ha quedado clara y ahora tiene que hacerse real. La sociedad está pidiendo un cambio y hay que construirlo en común. Por nuestra parte, como feministas y como convocantes de esta huelga, vamos a evaluar, a reflexionar, a cuidarnos y a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, situar el feminismo en el centro del debate, porque una sociedad más justa e igualitaria es absolutamente necesaria. Hemos desbordado y lo hemos demostrado. Si nosotras paramos, se para el mundo. Si nosotras nos movilizamos, se mueve el mundo. Estás escuchando Rebeldes con Causa. Siente el pulso de las calles en mundobreroradio.es La huelga feminista, laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados del pasado 8 de marzo ha sido un éxito que ha desbordado todas las previsiones. Las mujeres españolas os habéis convertido en un referente a nivel internacional. La de Estado machista nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga general. A la huelga general, 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 a la huel reparte fama a la de la ley, 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 de ti también, a la de la ley, a la de la ley, so com'll. Para ellas madre, ellas por mi, privatizan la enseñanza, no la podemos pagar, pero nunca No acadecemos en los temas para estudiar, a la buena ley, 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 no voy a las maderas por mí. ¡Viva la ley, a la buena ley! Esta increíble movilización ha sido capaz de coordinar esfuerzos en más de 170 países, a pesar de que desde su inicio no ha cesado de sufrir ataques y descalificaciones en un vano intento de minimizar el impacto y las repercusiones de la misma. Una huelga de la que se ha dicho todo tipo de barbaridades, que la convocaba un hombre, el colmo del machismo, que era insolidaria y elitista, que lo que había que hacer era trabajar más con una huelga la japonesa, y que el problema era la maternidad, que llevamos el demonio dentro. ¡Magnífico día para un exorcismo! Curiosamente, un exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, que mediante diversos métodos logra expulsar, sacar o apartar a dicha fuerza del mal. Un saludo para el obispo Munilla. Magdalena, por favor, que comience el ritual de expulsión de semejante falacia. ¿Quién va a oficiar nuestro exorcismo? Para valorar el impacto de la huelga feminista que está sacudiendo el mundo, hablaremos con Sol Sánchez, portavoz de Izquierda Unida Madrid y militante de Ataque España. Bienvenida, Sol. Hola, Magda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Os oigo un poquito lejos, pero bueno, parece que os oigo. Vale, venga, vamos a intentarlo. Mira, para comenzar, nos gustaría pedirte una valoración de la huelga feminista del día 8. ¿Qué supone esta movilización, que recordemos es internacional? ¿Y qué podríamos destacar, Sol? Bueno, ya se ha hablado bastante, pero desde luego yo creo que no sobra volver a decir que, en primer lugar, fue un grandísimo éxito de movilización. Creo que los datos han sido muy buenos. Sabíamos desde el principio que trascendía, digamos, los límites de lo que es una huelga al uso, pero no dejaba incorporar también la parte de paro laboral, que era uno de los pilares fundamentales de la jornada. En ese sentido, sí que tuvo bastante impacto en algunos sectores, evidentemente más que en otros. Sabíamos que no se podía medir, igual que se mide una huelga al uso, con la cantidad de industria paralizada, con la bajada del consumo eléctrico o energético, pero que también había que tener en cuenta esos parámetros. Lo que sí se consiguió, de luego, es generar un gran debate desde bastante tiempo antes y suponemos que, hasta dentro de bastante tiempo, poner en el centro del debate muchas cuestiones, visibilizar todos los trabajos invisibles que, además, realizan mayoritariamente las mujeres sin remuneración. Y eso, desde luego, fue muy importante también. Digamos que es el colofón a lo que lleva sucediendo bastante tiempo, y es que el movimiento feminista ha sido capaz, en momentos de baja movilización social, de los últimos años, de ser punta de lanza, o al menos una de ellas, de la movilización social y de las reivindicaciones sociales en nuestro país. Además, como bien decías, es internacional, ha sido una movilización internacional, con diferente impacto en muchos sitios. Y, mira, yo hacía mucho tiempo, recuerdo que en la manifestación se acercaron medios argentinos, algún medio incluso de Estados Unidos, y hacía mucho tiempo que, de verdad, fuera de la retórica y la recorrea del Partido Popular y su marca España, no dábamos un ejemplo positivo en algo. Y creo que, desde luego, el pasado 8 de marzo lo hicimos. Sí que lo hicimos, Sor, sí que lo hicimos. Oye, quisiéramos valorar también las diferentes manifestaciones que ha habido en contra de la huelga, donde los casos, por ejemplo, de Ciudadanos y del Partido Popular merecen una mención especial. Tú sabes que M. Rajoy ha pasado de no querer saber nada de la brecha salarial a ponerse un lazo morado en la solapa. Y Albert Rivera, tras haber arremetido desde su partido contra la huelga de manera sistemática, quiere liderar ahora el debate transversal feminista desde su masculinidad. ¿Qué opinión te parece a ti esto? Mucho podemos decir sobre todo esto, ¿no? Empiezo por el final, empiezo por el inestable Albert Rivera, desde luego no se pone ni medio colorado. Es tremendo porque cuando él habla de feminismo transversal, lo que está haciendo es utilizar un eufemismo para no querer hablar de feminismo burgués o feminismo moderado, que quedaría evidentemente bastante mal y le pondría en contra a todo el movimiento feminista prácticamente, ¿no? El feminismo ha de ser transversal, es decir, ha de formar parte de todas las políticas, no ser un compartimento estanco que se añada después para quedar bien, ¿no? Pero el feminismo no es transversal. El feminismo implica ponerse del lado de mucha gente. Y desde luego a mí me da igual que Christine Lagarde sea la directora jefe del FMI o que Angela Merkel sea la primera mandataria alemana, cuando las políticas que llevan a cabo van completamente en contra de lo que reivindica el movimiento feminista. Las cosas que se han dicho, el tremendo argumentario del Partido Popular, ¿no? Que soltaba algunas lindezas absolutamente delirantes, delirantes, ¿no? Que no solamente denotan que no sean feministas, sino que tampoco saben ni siquiera lo que es una huelga, ¿no? Porque decir que una huelga es elitista porque solo la puede hacer quien trabaja, es, como te digo, absolutamente delirante. Creo que han quedado muy, valga la expresión, con el culo al aire, y que lo que han hecho es tratar de subirse al carro cuando veían que la potencia del movimiento les pasaba por encima. A mí, incluso, alguna amiga, antes de que saltara, ¿no?, en medios, estando allí en la propia manifestación en Madrid, me mandó unas fotos y me dijo, ¿qué hacen los de Ciudadanos provocando de esta manera? Porque no se ve, no se percibe en las imágenes que mandan en televisión. Pero toda esa pancarta de Ciudadanos, que luego dijeron que las habían increpado y demás, iban rodeadas por un número de personal de seguridad, por cierto, todos tíos, que era en sí mismo, pues, una provocación y un boderín, ¿no?, sobre lo que se estaba reivindicando. Evidentemente, todas estas críticas han estado fuera de lugar y no cuela, ¿no? Yo creo que no cuela decir que nos está pasando con muchas reivindicaciones, como con el tema de los pensionistas. O sea, decir que esto no tiene que ser político, uno de los primeros gritos, para mí muy importantes, que estableció el propio movimiento feminista hace ya mucho tiempo es lo personal es político. Todas estas reivindicaciones, claro que son ideológicas, claro que son políticas, y claro que no pertenecen a la derecha, ni pueden pertenecer, porque el feminismo es incompatible con el neoliberalismo. Como en este momento, con todo lo que significa la explotación capitalista. Por lo tanto, es que todas las críticas que han hecho, y desde luego ya apuntarse a ser el líder blanco, ¿no?, del feminismo transversal, para no decir moderado burgués, es algo que, bueno, yo espero que les pase factura, porque evidentemente las reivindicaciones eran claras y por eso no las querían suscribir, porque efectivamente va contra sus intereses de clase. Vamos a profundizar un poquillo más en Ciudadanos, concretamente con Inés Arrimadas, que, bueno, tú lo sabes, harto de decir por platos de televisión que la huelga era anticapitalista y que ellos no son anticapitalistas, por supuesto, porque son capitalistas. Sol, ¿existe alguna relación, preguntita, entre el capitalismo y la situación de las mujeres? Bueno, ahí quien quiera hurgar y llegar hasta las bases o de estas estructuras, que se lea Caliban y la bruja, ¿no? Es evidente que el sistema capitalista no podría funcionar si dentro, o sea, si hubiese quedado apartado de la ecuación todos los costes, todo el trabajo de reproducción que históricamente han venido haciendo las mujeres y, por lo tanto, claro que así, si todos esos trabajos reproductivos, todos esos trabajos necesarios para que la propia máquina capitalista siga rodando, se estuvieran contabilizando, el capitalismo se caería, porque eso que son los beneficios de las grandes empresas ya no serían tales. Es evidente que el capitalismo funciona porque se sustenta sobre el trabajo de las mujeres, sobre las espaldas de las mujeres. Y que eso que llamamos sistema patriarcal, heteropatriarcado, o esas cosas que les ponen tan nerviosos y que dicen que son trabalenguas, cuando las decimos a los señores y las señoras de derechas, son lo que sirve de base para toda la estructura de explotación capitalista en este momento. Por lo tanto, claro, claro que existe una relación y esa relación no les gusta. O sea, evidentemente, entre las reivindicaciones feministas, que además toda su idea de la propia economía es poner la vida en el centro y no los beneficios del capital, con lo cual ya cambia todo el panorama, pero todas esas reivindicaciones no se basan en que haya unas cuantas mujeres privilegiadas que tengan la misma capacidad de los hombres para explotar mujeres de una clase inferior a la suya, sino que de lo que se trata es de combatir la explotación en un sentido amplio, y no solo la explotación del capital, no solo combatir esa contradicción capital-trabajo que desde la izquierda ya combatimos, sino, fíjate cómo se amplía la cosa con una perspectiva feminista o ecofeminista, que esa contradicción se amplía a algo tan básico como capital-vida. Claro, claro que la huelga era anticapitalista. Muy bien, oye, aprovechando que tú eres antropóloga y socióloga, en una ocasión tú y yo hablamos en el periódico Mundo Obrero sobre la dominación cultural. ¿Cómo interviene esta en la construcción de los roles de género? Bueno, creo que es básico, y volvemos otra vez a lo mismo. El sistema patriarcal, el heteropatriarcado, es anterior al propio capitalismo, pero se funde. De hecho, hay quien piensa que es la base y que son sistemas que se superponen. También hay otras personas que pensamos que en realidad ya está imbricado una cosa con la otra. Si no hay ningún sistema de dominación que se base simplemente en el poder coercitivo, en la obligación a la fuerza, evidentemente lo que se va componiendo y por lo que algo como el patriarcado o como el sistema capitalista llevan durando tanto tiempo, es porque la gente lo asimila y establece unos patrones culturales que se producen y se reproducen en cada generación. Evidentemente, es una dominación cultural absoluta. Nosotros llevamos, fíjate, haciendo con anterioridad, todas las semanas previas a la propia huelga del 8M, actos en los que hemos hablado de cosas como cómo influye el mito del amor romántico en la subyugación voluntaria de las mujeres a desempeñar ciertos roles y a sentirse integradas incluso contra sus propios intereses reales, vitales. Claro, es esa combinación. Nadie está explotado sin una capacidad, digamos, que llegue a un punto en el que te rebeles, pero cuando hay todos unos patrones culturales que se van reproduciendo desde la infancia y que predominan de manera casi inconsciente, porque esto ni siquiera se argumenta, y cuando te pones a argumentarlo, a la gente le cuesta mucho verlo. ¿Por qué? Porque es invisible. Está en la propia base de nuestra sociedad. Es muy divertido cuando, por ejemplo, el Partido Popular nos habla de cómo la sociedad occidental, que era una de las cosas, si recuerdas, de su argumentario, cómo el feminismo de este tipo estaba poniendo en jaque las propias bases de la sociedad occidental que tanta mejoría había traído, digamos, a la vida de las mujeres, opiando todas las diferencias que, en otro punto, estás reconociendo. Pues todos estos patrones, todas esas falsas verdades, todos esos mecanismos culturales son los que son realmente el reflejo de qué es eso del sistema heteropatriarcal. No sé si ahí te lo he dejado. Sí, perfectamente. Lo que pasa es que esto es la radio y sabes tú que los tiempos son muy canallas, te tengo que despedir, pero además de darte las gracias, te emplazo para otro día para seguir hablando de todo esto, porque la gente, las personas, tenemos que escuchar otro tipo de voces, no sea que nos quedemos solo con lo que nos dicen en la televisión. Muchísimas gracias, Sol, y un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso. Un beso. Hasta luego. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Y continuamos en Rebeldes con Causa con el espacio feminista de Maite Molina, hijas de Calenda, dedicado a las grandes mujeres de la historia que aunque muchos lo han querido, no han sido silenciadas. Bienvenidas una vez más a hijas de Calenda. Vamos a seguir visibilizando a las mujeres desde ese espacio en Mundo Obrero Radio. Empezamos con Alejandra Kolontai, que murió un 9 de marzo de 1952 en Moscú. Una de las primeras mujeres rusas que lucharon por la emancipación de la mujer y que organizó el movimiento obrero femenino que se gestó desde una doble explotación, como mujeres y como trabajadoras. En 1911, Kolontai escribió en su obra Las relaciones sexuales y la lucha de clases que la idea de la desigualdad entre los sexos es una idea que había sido inoculada a la humanidad durante siglos y siglos y se ha apoderado de nuestra mentalidad de una manera orgánica. Estamos acostumbrados a valorar a la mujer no como una personalidad, con cualidades y defectos individuales, independientes de sus experiencias físicas y emocionales. Para nosotros, la mujer no tiene valor más que como accesorio del hombre. Han pasado más de 100 años de estas palabras, pero parece que nuestra mentalidad sigue estando secuestrada por la desigualdad. Para conocerla mejor, recomendamos leer Mujer y lucha de clases o la autobiografía de una mujer sexualmente emancipada y otros textos sobre el amor. Continuamos con Josefina Aldecoa, escritora y maestra española, que murió un 16 de marzo de 2011. Las escuelas de la República fueron decisivas en su formación. Formó parte de la generación de los 50, que describió como la generación literaria hija de la guerra, alimentada con la escasez, la desesperación, la cobardía y al mismo tiempo la rabia, el deseo de vivir, la avidez y la curiosidad por todo. Fundó en Madrid el Colegio Estilo, pionero en la coeducación en España y un referente de tolerancia, igualdad, excelencia y creatividad. Destacamos su trilogía Historia de una maestra, Mujeres de negro y la fuerza del destino, como respuesta al discurso político durante los años posteriores a la dictadura acerca de cómo reconstruir el sistema educativo, al que no consideraba lo suficientemente laico. Seguimos con Teresa Matei, que murió un 12 de marzo de 2013. Militante comunista, filósofa, partisana italiana, símbolo de resistencia al fascismo, feminista, fundó la Unión de Mujeres y fue miembro de la Comisión Parlamentaria que redactó la Constitución Republicana Italiana y que en julio de 1946 se convirtió en la diputada más joven de la Asamblea Constituyente. Dedicó su vida a defender los derechos de las mujeres y los niños y luchó por liberar su país de la barbarie nazi y fascista. Cada 8 de marzo se desfila en Italia con ramos de mimosas, propuesta sugerida por Teresa y que hoy sigue perdurando. Recordamos especialmente a la joven Raquel Corri, activista del Movimiento Internacional de Solidaridad, que murió aplastada por un bulldozer del ejército israelí el 16 de marzo de 2003 en Palestina mientras protestaba por los ataques a Gaza. Solo tenía 23 años. Desde aquí nos sumamos a su deseo de que la libertad para Palestina podría ser una fuente increíble de esperanza a las personas que luchan en todo el mundo y una inspiración para los árabes en el Medio Oriente que están luchando bajo regímenes no democráticos apoyados por Estados Unidos. Y terminamos felicitando a dos mujeres que han cumplido años estos días, a la actriz Pilar Bardem por ser una de las altavoces contra la guerra de Irak, la violencia machista y la memoria histórica y a Maruja Torres, periodista, escritora, guionista y feminista que en 1976 participó en una gran manifestación en Barcelona contra la discriminación y el delito de adulterio tras ser acusadas dos de ellas de este delito y que salieron a la calle al grito de yo también soy adultera. Arriba las guerreras, porque el futuro es feminista. Y nos dalla. ¡Cali! ¡Cali! El pasado 8 de marzo ha sido un día histórico en la lucha de las mujeres por la igualdad. Los pensionistas llenan las calles en protesta por la subida del 0,25% mientras defienden el sistema público de pensiones. Unidos Podemos ha propuesto al PSOE una moción de censura para desalojar al Partido Popular del Gobierno, dado que el Partido Popular tiene muy difícil aprobar los presupuestos por el enfrentamiento con Ciudadanos. De estos temas y sobre la situación de la izquierda alternativa y transformadora, vamos a hablar hoy con Enrique Santiago, coordinador de la Dirección Política Transitoria del Partido Comunista de España. Enrique Santiago Romero es un abogado especializado, entre otros, en derecho de extranjería, asilo y refugio. Fue secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y asesor jurídico de la Mesa de Conversaciones del Proceso de Paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia. En la actualidad es presidente del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas y la Red de Abogados Demócratas. El pasado 14 de enero, el Comité Central del Partido Comunista de España elegía a Enrique Santiago, coordinador de la Dirección Política Transitoria, cargo al que correspondió la representación del informe que se debatió en el máximo órgano de dirección entre congresos y que se centró en la situación catalana y en las consecuencias de la misma en el proceso de ruptura. En la reunión también se abordó el tema de la confluencia política y social de cara a los años que vienen, así como situar en la agenda política la República Federal como modelo democrático que garantiza derechos. Y también centrar la intervención del Partido Comunista de España en los aspectos cotidianos que condicionan y dificultan las vidas de la mayoría social de nuestro país. A ver, Enrique Santiago está al teléfono. Enrique. Muy buenas tardes, como estáis, un placer estar con vosotros. Igualmente. Bienvenido a Rebeldes con Causa, soy José María Alfaya y me acompaña Magdalena Martínez Bode. En primer lugar, nos gustaría que nos hablaras sobre las líneas y prioridades que se marca el Partido Comunista de España en esta nueva etapa tras su XX Congreso. Pues es un placer poder explicar cuáles son las fundamentales conclusiones y tareas emanadas de nuestro XX Congreso. En primer lugar, cómo no, incrementar la presencia y la capacidad de organización del partido en el conflicto social, en un momento en el que, como resultado de la llamada crisis, a lo que estamos asistiendo es a un cambio sustancial del modelo de Estado social que hasta ahora se pretendía construir en nuestro país. Los poderes públicos y especialmente los gobiernos del Partido Popular y de otras fuerzas políticas neoliberales han renunciado absolutamente al desarrollo de ese Estado social y están poniendo en práctica una política de recortes de derechos sociales, de abandono de las personas, de falta de políticas activas, de generar empleo y generar bienestar. Y creemos que corresponde a toda la sociedad española oponerse a esta involución en el modelo del Estado social, reivindicando desde cada uno de los sectores afectados por estas medidas, reivindicando otro tipo de políticas. Por eso el partido se va a aplicar no solamente a explicar la aplicación de estas políticas neoliberales, sino se va a aplicar fundamentalmente a organizar a todo nuestro pueblo en la resistencia frente a estas medidas y en la elaboración de medidas alternativas. Es decir, más presencia en el conflicto, organizar y estimular el conflicto social para que sea todo nuestro pueblo el que conteste contundentemente a estas políticas de recortes de derechos. En segundo lugar... Sí. Sí, 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 por favor. No, en segundo lugar el Congreso del Partido ha apostado claramente por las políticas de convergencia, de confluencia política, es decir, por la configuración de sujetos políticos transformadores alternativos lo más amplios posibles, donde convivan todas aquellas fuerzas, principalmente políticas, también sociales, empeñadas, convencidas de que es necesario poner en marcha políticas que nos conduzcan a una sociedad socialista, políticas que garanticen el bienestar y una vida digna a todas las personas, y que para ello es fundamental construir una alternativa de poder real. Y un primer paso para eso es construir amplias confluencias que estén en condiciones de abordar el próximo ciclo electoral para consolidar el poder municipal de asistente y abordar el asalto al poder político de las instituciones del Estado con la aspiración de construir mayoría. Nuestro partido, a través de Izquierda Unida y a través de otras confluencias en las que viene trabajando, apuesta por fortalecer y unir todas ellas y por vincular cada vez a más sectores, especialmente a los sectores en lucha, a esos procesos. Y, finalmente, también abordamos un interesante debate sobre la necesidad de construir modelos alternativos al proceso de construcción de la Unión Europea. Nuestro partido ya ha manifestado claramente que el actual modelo de construcción europea es irreformable. Es un modelo en manos de los grandes poderes económicos, de las grandes compañías transnacionales, donde se ha abandonado cualquier política social, políticas fiscales o políticas de redistribución de riqueza, donde hay un clarísimo déficit democrático. Las instituciones europeas no pueden ya ser controladas por los ciudadanos. Y creemos que es necesario, siguiendo ejemplos de otras partes del mundo, donde se construyen procesos de unidad de los pueblos, poner en marcha un proceso absolutamente distinto de unidad de los pueblos europeos, basado en la solidaridad, en la soberanía nacional de los pueblos, y, sobre todo, siendo capaces de trasladar nuestra propuesta, nuestro discurso, a nuestro pueblo y a todos los pueblos de Europa, sumando otros componentes políticos alternativos transformadores de otros países de Europa en ese proceso, de manera que seamos capaces de ofrecer una alternativa sólida a, por ejemplo, lo que ya es una necesidad, ¿no?, en la salida del euro, abandonar el euro, cómo se produciría esa salida del euro, de forma que no traiga más empobrecimiento del que hasta ahora mismo venimos soportando, y cómo simultáneamente construimos otros mecanismos de coordinación supranacional, donde los derechos de las personas sean lo fundamental, y donde se corrija el déficit democrático, donde los pueblos de Europa puedan controlar el funcionamiento de sus instituciones para que estén en el servicio del capital de los grandes grupos económicos como hasta ahora. Pero han sido las tres grandes discusiones estratégicas que hemos abordado en nuestro Congreso. Bueno, pues una de las ventajas de una larga respuesta es que me evita a mí el trabajo de hacer varias preguntas, pero hay una que sí puedo hacerte tres referentes. La moción de censura propuesta por Unidos Podemos. El enfrentamiento en la derecha que hace peligrar la aprobación de los presupuestos y las encuestas que, aunque casi nunca aciertan, sitúan a ciudadanos por encima del Partido Popular en intención de voto. ¿Qué análisis hace el Partido Comunista de España de esta situación política? Bueno, nosotros creemos que si en este partido hay un gobierno claramente de derecha, señor Liberal, en buena parte es por el pánico del Partido Socialista de hacer frente a esta situación y de construir un gobierno alternativo, un gobierno democrático. Simplemente, no voy a decir un gobierno de izquierdas, quizás eso al Partido Socialista le quede demasiado grande, pero desde luego he podido construir un gobierno democrático que garantizara los derechos sociales y los derechos civiles, simplemente los reflejados en nuestra Constitución, pues habría sido un avance. Y desde luego, si eso no es posible, no ha sido posible en estos años, ha sido por ese secuestro de la dirección del PSOE por parte de los grupos económicos del IBEX 35 y de los poderes fácticos. Nosotros creemos que en la medida en que existen mayorías parlamentarias que posibilitan aplicar medidas para el cambio de gobierno, pues hay que urgir a las fuerzas políticas que dicen estar en contra del Partido Popular para que efectivamente den un paso al frente y sean capaces de contribuir a desalojar del poder al Partido Popular, un partido absolutamente corrupto, incapaz ahora mismo de preocuparse por nada que tenga que ver con la política nacional o internacional, simplemente obligado a atender sus muchos problemas en los tribunales y desde luego esto hace que haya un absoluto parálisis de gobierno, ¿no? Con lo cual nos parece que es imprescindible intentar por todos los medios posibles desalojar al Partido Popular del gobierno. Bueno, pues en el año 2019 será un buen momento para que practiquemos eso que se ha debatido en el Partido Comunista de España que es la confluencia política. ¿Cómo explicarías a nuestros escuchantes qué pensamos cuando hablamos de confluencia política? Bueno, para los comunistas es muy fácil explicar lo que es la confluencia porque la historia del movimiento comunista internacional ha sido la historia de las distintas políticas de alianzas necesarias para ir sumando personas y organizaciones a toques que sean capaces de desalojar a la oligarquía del poder real, ¿no? Del poder político, del poder económico y del poder social. El Partido Comunista de España sigue trabajando en esa línea, una línea trazada desde hace prácticamente un siglo por la internacional comunista, y creemos que es necesario trazar acuerdos en torno a programas. Debe ser relativamente sencillo construir programas y a nosotros, desde luego, no nos da miedo que en ningún tipo de alianzas pueda parecer que se pierde la identidad de cada una de las fuerzas, porque la identidad depende de sus planteamientos políticos, de sus propuestas, de la claridad de explicación y de conseguir que éstas se conviertan en propuestas hegemónicas, es decir, propuestas que convencen a los ciudadanos, a las ciudadanas, a las personas, porque son propuestas que se ven que, en primer lugar, son factibles, y en segundo lugar, el pueblo lo único que tiene es que nunca tendría nada que perder, ¿no? Con lo cual, pues, partiendo de las experiencias que ya hubo en las últimas elecciones municipales, en las múltiples procesos de unidad popular, que se llamaron en el que el momento, en las candidaturas municipalistas del cambio, nosotros queremos tener todo eso, irlo coexionando, sumar a otros factores que en ese momento no existían en las anteriores elecciones municipales, como, por ejemplo, Podemos, con el cual Izquierda Unida, pues, viene trabajando de forma conjunta a través del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en el Parlamento del Estado, y lo que sí que pretendemos es cumplir es decir, de cemento, una argamasa que una a esos distintos actores y que ayude a hacer desaparecer, pues, desconfianzas que puedan tener unos con otros. Creemos que es necesario deponer los intereses de nuestro pueblo y que todos los demás intereses particulares, intereses más cortoplacistas, bueno, pues, deben ceder ante los intereses generales de nuestro pueblo, que sin duda configurar un bloque que pueda ser un bloque de poder real, con capacidad de llegar al poder, llegar a los gobiernos locales, autonómicos, estatales, y poder no solamente llegar al poder, sino llegar al poder a las instituciones para ejecutar unas políticas diferentes. Pues, Enrique, no, no, sigue, 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 sigue. No, con lo cual, quiero decir que nosotros, precisamente, nuestra fortaleza frente a este proceso, pues, la encontramos en la solidez de nuestras propuestas y en nuestra capacidad de trabajo unitario con agentes políticos o sociales, que, en principio, entre ellos pueden tener discrepancias, pero que creemos que nuestro papel, uno de nuestros papeles es ayudar a superar esas discrepancias en torno a programas. Muy bien, pues, no cabe duda de que te tenemos ofrecidos los micrófonos del Mundo Obrero Radio para siempre y para todas las entrevistas posibles, porque temas hay y ocasiones habrá para seguir profundizando en ellos. De momento, agradecerte tu tiempo y las difíciles circunstancias personales de cómo hemos hecho esta entrevista y, bueno, pues, que hasta muy pronto porque la situación va a requerir que la gente responsable política explique a nuestros escuchantes muchos temas. Bueno, para mí es un placer estar con Mundo Obrero Radio y, por supuesto, yo quedo a vuestra entera disposición de todo el equipo de Mundo Obrero Radio y aprovecho, además, para felicitar el trabajo que estáis haciendo porque hacía falta una emisora como Mundo Obrero Radio capaz de dar otras visiones, explicar otras alternativas y llegar hasta los últimos rincones de nuestro país. Muchas gracias a vosotras, a vosotros por vuestro trabajo. Pues, quedamos encantados. Un abrazo, Enrique. Hasta pronto. Un abrazo, saludos. Oye, Alfaya, fíjate que nos hablaba Enrique, entre otras cosas, de aumentar la presencia en el conflicto y yo quiero recordar a nuestros escuchantes que la hulga del 8 de marzo ha hecho que Rajoy se ponga un lazo morado en la chaqueta, que nuestros diarios en las calles han hecho que este mismo presidente comparezca en el Congreso a hablar de pensiones y es que cuando salimos a la calle al poder le duele porque lo que ve enfrente es el inicio de un contrapoder. Así que creo que vamos por el buen camino. En Mundo Obrero Radio queremos escuchar a quienes nos escuchan. Queremos ser un proyecto que sirva de altavoz para la mayoría social. Te ofrecemos las ondas para que denuncies la injusticia, para que nos cuentes los problemas de tu barrio o municipio. Abrimos un rincón desde el que nuestra audiencia puede ser escuchada. Envíanos un audio que no supere los 30 segundos por WhatsApp o Telegram al número de teléfono 630-199-371 y expresa tu protesta. Haznos saber cuáles son tus demandas y comparte las ondas con Mundo Obrero Radio. ¿Hola? Al pasto de Toledo, Antonia, le tengo miedo a mi madre. Le tengo miedo. Dicen que van a reunirse y entonces mejoraremos. Pero mientras se reúnen tú sigue cobrando menos. ¡Hola, chiqui! ¡Ay, yo, yo, yo! Cobrándome. ¡Ay, yo, va! Y cuando voy a la compra los precios son sanguinarios. y hace la sopa de maripo y hace la sopa de maripo con el agua del acuario. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, ya, va! Ya más tiempo que a los jubilaos no tengáis en cuenta 0,25. ¡Esto es una mierda! Mientras la economía española crece un 3%, la subida de las pensiones se fija en un 0,25 y miles de personas jubiladas salen a las calles indignadas demandando sentido común y justicia en las decisiones políticas que, entre otras, afecta a las pensiones. Yo que encima soy viuda Antonia ya ni te cuento ¡Ay! Ya ni te cuento porque el 0,25 para mí es poco más de un euro Con la subida no tiene ni pa' comida del perro ¡Olé, olé, olé! Ni para el perro En cambio a los diputados les queda muy buena paga El cerdo va en consonancia con lo duro que la cara Esto es Antonia Ya va siendo hora que a los jubilados no tengáis en cuenta 0,25 ¡Esto es una mierda! La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones convoca una nueva jornada de movilización Los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras así como diversos colectivos sociales se suman a estas manifestaciones previstas para mañana, sábado 17 de marzo Una convocatoria intergeneracional puesto que más allá de la subida concreta de las pensiones lo que está encima de la mesa es el modelo mismo Para poner algo de orden en torno a las propuestas de los diferentes partidos así como intentar adivinar qué puede pasar con nuestro futuro como pensionistas nos acompaña el economista Eduardo Garzón miembro del Consejo Científico de ATAQ España Bienvenido Eduardo gracias por atendernos soy Magdalena Martínez Bode y me acompaña José María Alfaya ¿Cómo estás? Muchas gracias un placer estar aquí Gracias Eduardo Mira, el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos han vetado la proposición de ley de Unidos Podemos para revalorizar las pensiones al ritmo de la inflación y suprimir el factor de sostenibilidad Para comenzar cuéntanos qué es ese factor que está por encima de las personas ¿En qué consiste? Bueno esa revalorización habla de dos factores uno de ellos es el que todo el mundo ya conoce desgraciadamente porque se revalorizan las pensiones al ritmo no del incremento de los precios del IPC sino un 0,25% cada año porque mientras se queda así la seguridad social en números rojos se determinó por la reforma de pensiones del año 2013 del Partido Popular y el segundo factor que es el menos conocido porque todavía no se ha puesto en marcha porque entra en vigor el 1 de enero del año que viene tiene que ver con una revalorización que como mucho será del 0,5% pero esto entendido en términos de recorte o sea que sería un recorte del 0,5% en función de una serie de indicadores que no podemos conocer aún que tienen que ver con la esperanza de vida o sea ese factor lo que hace es calcular cuánto va aumentando o decreciendo que podría ocurrir también la esperanza de vida y entonces adaptar la cantidad o el nivel de la pensión a ese factor a ese indicador o sea la idea que subyace detrás absolutamente es falar pero en cualquier caso es la que se mantiene oficialmente es que como cada vez vivimos más años durante nuestra vida pues lo que hacen es acompasar la pensión a todos esos años si vamos a vivir un año más entonces durante todos los meses que vivamos la cuantía debería ser menor esto como digo es una barbaridad porque ni siquiera podemos saber cuánto tiempo vamos a vivir y en cualquier caso qué sentido tiene que la pensión se aminore o se reduzca en función de la cantidad de años que vivimos eso no tiene ningún tipo de sentido ni social ni económico bueno me acabas de dejar que me siento un pollo de granja con fecha de caducidad vaya por delante oye pero cuéntanos más cosas porque el partido popular se esfuerza en propagar un discurso diciendo que hay recuperación económica que hemos mejorado nuestra economía pero hemos visto inyectar enormes cantidades de dinero a los bancos entonces cómo es posible que no haya dinero para aumentar las pensiones y para otras cosas si lo hay en qué quedamos bueno claro yo creo que casi todo el mundo tiene que tener claro que dinero para las pensiones hay de hecho basta una simple comparación para darnos cuentas de ello o sea nuestro gasto público en pensiones está bastante por debajo de la media europea no ya digamos con respecto a otros países en los que el sistema público es mucho más generoso que el nuestro y otro dato o sea la mitad de las pensiones españolas son de menos de 800 euros mensuales o sea que no estamos hablando de un sistema muy generoso precisamente no gastamos mucho el problema en todo caso es de ingresos y por eso se produce la situación de déficit o de número rojo en la seguridad social que se puede resolver de muy diversas formas cada uno cada partido está proponiendo ahora pues diversas diversas actuaciones diversas medidas para poder reducir o paliar o eliminar esos números rojos pero en cualquier caso lo que todo el mundo tiene que tener claro es que dinero hay evidentemente otro dato o sea si los números rojos de la seguridad social están en torno a 18.000 millones de euros actualmente nosotros tenemos que saber que si recaudásemos lo mismo al mismo nivel que ocurre en otros países europeos entonces recaudaríamos en torno a 80.000 millones de euros es decir nos daría para cubrir ese déficit de la seguridad social incluso para aumentar las pensiones incluso para revalorizar el IPC e incluso para otro tipo de políticas económicas o sea que nadie dude de que no hay dinero y eso lo vemos pues evidentemente como estabas comentando cuando se inyectan cantidad de mil millonarios a los bancos a las autopistas cuando vemos que la iglesia goza de exenciones fiscales que son más de 10.000 millones de euros mucho más que lo del déficit de la seguridad social cuando vemos que la corrupción en contratación pública cada año nos cuesta en torno a 40.000 millones de euros cuando vemos que se dedica muchísimo dinero miles de millones de euros a contratar y a comprar armamento como tanques como fragatas como vehículos blindados de todo tipo y drones militares etcétera pues la gente tiene que saber que dinero hay otra cuestión es que la distribución del mismo pues la que está haciendo actualmente el gobierno es bueno pues no priorizar las pensiones sino priorizar otro tipo de cosas oye además por todo lo que estabas comentando hace un momento ¿qué impacto tendría en la economía si le llevamos la contraria a Partido Popular subimos las pensiones y aumentamos el poder adquisitivo de las personas jubiladas ¿qué pasaría? Claro esa es otra supuestamente nos dicen que eso sería problemático porque no tenemos dinero para financiar y asegurar un crecimiento digno de las pensiones pero en realidad lo que no se dan cuenta es que el problema no es de financiación en cualquier caso los problemas que tenemos hoy día y eso lo podemos ver claramente cuando le preguntamos a las empresas o a los autónomos o incluso grandes y pequeñas y medianas empresas es que no tienen suficientes clientes esa es la principal respuesta que dan cuando las encuestas y las estadísticas se les pregunta directamente cuál es su principal problema y responden eso que no tienen suficientes clientes o sea esto lo vemos en varias encuestas que realiza pues una del Banco Central Europeo otra del Instituto Nacional de Estadística otra del Observatorio Autónomo y entonces se evidencia lo mismo que actualmente el principal problema que tenemos económico en nuestro país es de falta de demanda la gente no tiene suficiente capacidad adquisitiva esto lo sabemos porque hay un paro masivo una tasa de paro todavía insufrible porque los nuevos contratos tienen unas remuneraciones muy bajas la mitad de todos los nuevos contratos son de menos de 973 euros mensuales por lo tanto estamos hablando de que no hay mucho dinero que se está poniendo en circulación y al mismo tiempo pues vemos que las pensiones se están recortando este año 2017 han sufrido un recorte importante porque como los precios han aumentado más del 1% y las pensiones apenas se han revalorizado pues se supone un recorte de la capacidad adquisitiva de los pensionistas precisamente si consiguiéramos incrementar las pensiones y sobre todo claro aquellas que son las más reducidas lograríamos incrementar la capacidad adquisitiva de la población y con ello habría más consumo por lo tanto habría más ventas y por lo tanto habría más beneficios empresariales las empresas podrían incluso animarse a contratar a nuevos trabajadores y trabajadoras para atender a esa nueva clientela e incluso ponerse a invertir porque ven que hay más posibilidades de negocio o sea el gobierno está haciendo absolutamente lo contrario que es lo que necesita hoy día la economía pero sin embargo dicen otras cosas porque yo imagino que habrás visto la intervención que tuvo M. Rajoy en el Congreso el pasado miércoles en torno a las pensiones ¿qué te ha parecido esa intervención del presidente del gobierno que debemos decir yo estoy convencida que va a la cola de las movilizaciones de los pensionistas que están estos días saliendo a las calles fuertemente pues sí fue muy sorprendente o sea yo todavía no quepo en mi asombro porque me esperaba que a tenor de la movilización en la calle y de todas las todas las protestas pues el gobierno y concretamente el presidente pues se pusieran manos a la obra aunque fuera simplemente por hacer un gesto y anunciar alguna medida importante para aliviar la tensión y sin embargo lo que nos encontramos es que no hizo absolutamente nada no anunció ninguna medida se cerró en banda sobre el incremento de las pensiones en torno al IPC o sea dijo tajantemente que eso no se podía hacer que las pensiones iban a seguir creciendo menos que los precios y por lo tanto se iban a estar empobreciendo los pensionistas esto es muy importante que lo sepan todos los pensionistas y los futuros pensionistas que si no se cambia nada y se mantiene este factor de revalorización que no sigue al IPC en unos 20 años una persona que se jubile por ejemplo ahora habrá perdido casi una tercera parte de su pensión o sea será una tercera parte más pobre simplemente por el incremento de los precios utilizando las estimaciones oficiales entonces sorprende ver que el presidente del gobierno no ha realizado ninguna acción lo único que ha sido limitarse a mencionar unas medidas que son inconcretas porque dice bueno pues subiremos un poco las pensiones mínimas incluso las de vida de edad y bajaremos un poco el IRPF a las pensiones más altas a la gente más adinerada porque son las únicas que tributan por IRPF por lo tanto llama mucho la atención porque parece que ha hecho oídos sordos y además yo creo que esto le va a pasar factura en términos no solo políticos sino electorales también Eduardo muchísimas gracias por tu tiempo por atendernos como siempre bienvenida a esta tu casa y esperamos tenerte muy pronto con nosotros y nosotras para seguir desmontando las mentiras del Partido Popular pues nada muchísimas gracias a vosotros seguid así y contad conmigo para la próxima contaremos a mí que me ha leído el futuro Eduardo ahora mismo con esto de la pérdida de poder aquí si tú ha dicho en 20 años digo uf uf pues a mí me está leyendo el presente sí pero aquí hay una cuestión esto no es el destino esto podemos cambiarlo y los yayos y las yayas están saliendo para cambiarlo ahora falta que vayamos todos al unísono bueno el próximo día 17 ¿no? sí ahí vamos a estar al fallo bueno y vamos vamos ahora con otro de nuestros espacios habituales un espacio que nos ofrece un hombre tan rabal como cabal es un hombre que nos ofrece sus palabras él dice que contra el muro pero yo la siento contra mi corazón fíjate Benito Raval palabras contra el muro a veces es conveniente dejar de lado los análisis concienzudos y centrarse en lo que nos cuenta el arte a través de la ficción en la excelente saga del padrino Vito Corleone aprende que si no establece vínculos con el poder establecido con jueces y políticos su imperio no pasará del de un simple choricete y como tal difícil de mantener su hijo Michael Corleone continúa su estela dejando atrás a cada paso que da su relación con el ampe ilegal adentrándose en los vericuetos de la ampona legalidad su meta ya no es controlar matones sino dirigir a los matones organizados bajo una bandera al ejército a la policía y demás integrantes del estado si es el dinero lo que mueve el mundo quien debe controlarlos aquel que lo posee ya parece lejano el tiempo en que apareció en la escena a Silvio Berlusconi el multimillonario ferviente defensor del capitalismo más salvaje alardando tanto de su dinero como de conocer el hipnótico poder de los medios de comunicación había incluso quien se mofaba de él mientras él se reía en nuestras propias narices a costa de nuestra ignorancia sobre el futuro que se nos iba a caer encima por otra parte tan parecido a un pasado que pensábamos no iba a volver se reía y eso que su figura era solo la punta del iceberg Donald Trump en Estados Unidos el aventajado capitán de empresa Macron en Francia Sebastián Piñero en Chile son ejemplos de quienes reclaman su puesto junto a las familias de siempre las más poderosas del planeta aquellas cuyo blasón se repite página tras página en los libros de la historia nos creíamos vana ilusión que los tiempos del señorito a caballo dueño y señor de tierras y personas habían pasado que el feudalismo y los siervos de la gleba solo existían en las películas que el apellido solo valía para lustrar recepciones páginas papel cuché o tarjetas de visita pero amigo como siempre la realidad se da de bruces con los espejismos con onda satisfacción yo no quiero ser súbdito de ninguna monarquía y aún menos impuesta la fuerza por los tiranos de siempre mira la guardia real ya tiene un nuevo himno para desfilar puerto los borbones os presento a la familia con más cocainómanos gastando en un vestido lo que ganas en diez años institución medieval cualquier lógica desquicia como buscar pensadores en el diario de patricia presupuestos reales nunca han sido transparentes si eso es democrático Aznar fuego en presidente multaron a los del jueves por una caricatura a mí ya pueden fusilarme en el ministerio de impultura la república será fea como la infante Helena si es capitalista y no sirve a la clase obrera os invita a odiar a los personajes más caraduras que adornaron con consumismo otra puta dictadura deberíamos mandarlos a recoger bien y escuchamos a Pablo Hasel y su tema muerte a los borbones últimamente las barreras entre lo que se puede y lo que no se puede decir están cada vez más difusas debates como los límites del humor condenas a raperos por sus letras como Pablo secuestros de libros que cuentan los trapos sucios de la fariña más que tener una ley de seguridad ciudadana lo que tenemos es la inseguridad de no saber cuándo nos va a caer una multa o incluso nos mandan a prisión por expresarnos y es que no hace falta ser un consumado buceador de hemerotecas para ver que en este país y con esta ley la libertad de expresión no es igual para todas si eres obispo y concretamente el de Tenerife te puedes permitir verlas como hay menores que desean el abuso o incluso te provocan si eres portavoz de un partido político con responsabilidad de gobierno y lanzas un algunos se han acordado de su padre cuando ha habido subvenciones para encontrarlo no pasa nada mientras el partido popular el PSOE y Ciudadanos han rechazado en el pleno del congreso la tramitación de un proyecto de ley propuesto para derogar la penalización de las injurias a los miembros de la casa del rey y la quema de banderas para hablar de las últimas noticias sobre la polémica ley mordaza nos acompaña Mónica Hidalgo portavoz de la plataforma No Somos Delito que integra a más de 100 colectivos y organizaciones sociales que sumando fuerzas actúan por la derogación de la ley de seguridad ciudadana bienvenida a Rebeldes con Causa Mónica Mónica Hola ¿qué tal? Hola ¿qué tal? Muy buenas tardes soy José María Alfaya y me acompaña Magdalena Martínez Bode y es un placer tenerte con nosotras aquí Mañana sábado 17 se han convocado en toda España movilizaciones contra la ley mordaza ¿cuál es el objetivo que os marcáis? ¿qué colectivos participan? ¿y en cuántas ciudades se van a celebrar? Pues la idea de estas manifestaciones y estas acciones contra las leyes mordaza es porque vamos a cumplir tres años de la aprobación a finales de este mes de marzo entonces queremos reivindicar que llevamos tres años amordazadas llevamos tres años sufriendo represión multas y sanciones por ejercer nuestros derechos fundamentales autocensura también por miedo a estas sanciones y a estas multas tenemos a gente sancionada por falta de respeto a la autoridad que según no recuerdo mal son más de 100 millones de euros los recaudados por este artículo vago que cabe todo entonces nos sentimos indefensas indefensas judicialmente tanto para poder demostrar injusticias y malas praxis policiales como para poder ejercer nuestros derechos fundamentales y esta es la razón por la que entendemos que hay que salir a las calles este sábado y creemos que bueno que tenemos que estar todas unidas porque son todas las luchas y todas las personas que buscamos y exigimos una justicia social las que nos vemos represaliadas por estas leyes Mónica revisando el texto de esta ley encontramos muchos conceptos jurídicos poco concretos vamos que no nos queda claro hasta dónde permite llegar esta ley en materia de libertad de expresión esta indefinición es casual o buscada uno de sus efectos que se procura alcanzar es la autocensura sí nosotras pensamos que estas leyes nacen al calor del 15M del levantamiento de la conciencia política de la sociedad y de repente de numerosas muestras de rechazo a este sistema que se vieran en las calles en ese tiempo y lo que buscaban en realidad es eso es autocensura es que nos crea miedo y por eso tienen definiciones vagas que no tienen ninguna garantía judicial y además convierten a la administración en convertir muchas faltas que antes recogidas en el código penal que pasan a la ley de seguridad ciudadana convierte pues eso a la administración en juez y parte por lo cual aumenta incluso la indefensión que podemos sufrir para poder ejercer nuestros derechos fundamentales que como luego se ve y se palpa tiempo a tiempo y poco a poco es el tribunal europeo de derechos humanos echa para atrás muchas de estas decisiones pero claro hay que esperar hay que tener tiempo y hay que tener la energía suficiente para poder llegar hasta ahí justamente sobre el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo que ha condenado a España te quería preguntar ¿qué valoración hacéis de esta sentencia? pues la valoración de la sentencia sobre sobre injurias a la corona entendemos que es justa porque ya nos ajustaba mucho a la a la terminología y a los tratados internacionales y a las recomendaciones internacionales pero si nos leemos la constitución que tanto apelan en numerosas ocasiones ya pone que todos somos iguales ante la ley entonces no tiene por qué haber un ciudadano cuya cuando tú le insultas o le injurias o haces a cual libertad de expresión cuando su persona tenga esté más defendido jurídicamente hablando que cualquier otra persona entonces nos entendemos como muy positiva esta y lo que entendemos muy positiva y queremos desde No Somos Delito también llevar el recuerdo de que las devoluciones en caliente pertenecen a la ley de seguridad ciudadana y son ellas las que hacen legítimo o sea legal lo ilegítimo era una práctica habitual y con la ley Mordaza consiguen convertirla en algo legal y pongo entre comillas y también fue condenada España por las devoluciones en caliente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ¿Y tú crees que están penalizando más la expresión pública de ideas o el poder tener las ideas mismamente? Nosotros estamos siendo testigos de una persecución ideológica y hay muchos casos de ataques a libertad de expresión exclusivamente de un bando de un lado para un aposicionamiento ideológico como si queramos que sí que existe una persecución sí que no se están siendo iguales las leyes para unos lados que para otro y eso también lo queremos denunciar nosotros queremos libertad de expresión para todas las partes entonces tiene que ser para todas no puedes utilizar la legislación simplemente para una parte ideológica Y cuando la libertad de expresión se lleva a cabo a través de medios artísticos y utilizando el humor siendo este un país que siempre ha gozado de una saludable situación humorística entre otras cosas porque es para reírse a veces por no llorar bueno pero ¿hay ahora un retroceso claro por el que se nos impediría hacer sátira o ironizar? Sí, sí lo hay nosotros tuvimos la suerte de poder colaborar con varios viñetistas y dibujantes hace unos meses con una campaña que lanzamos que era humor amordazado por los casos que había de ataques tanto al jueves como a Mongolia como a dibujantes a nivel personal entonces consideramos que sí y a la vista está de que aunque ahora al final quedó absuelta Casandra la chica que fue inicialmente condenada por tweets referentes a Carrero Blanco muchos de los chistes que empleó estaban publicados o muy similares publicados por Tipicol en los años 80 con lo cual sí es cierto que ahora mismo el humor está siendo mucho más atacado y mucho más perseguido la sátira y el humor están dentro de las leyes Mordaza y están siendo sancionados y sufriendo juicios por ellas bueno pues no podemos perder el humor porque como perdamos el humor realmente vamos a tener un futuro tan serio tan serio que va a dar asco agradecemos tu presencia aunque sea a través del micrófono del teléfono pero te avisamos de que volveremos a llamarte porque te tenemos fichada y sabemos que vas a ser una una respuesta vamos clásica para ayudarnos en esta reflexión que no debe perder el humor sobre la necesidad de mantener libre y expedita la expresión eso es bueno muchas gracias un abrazo un abrazo Alfaya solo comentar porque viene a cuento totalmente que hace unos días en Murcia virtud al nuevo delegado del gobierno le cascaron una multa de mil euros a un chico atento por comer pipas en actitud desafiante y hace un par de días también vimos como arrastraba la policía nuestra abuela Ana del soterramiento como si fuera un saco de patatas eso es lo que está pasando en este país si sientes la rebeldía correr por tus venas estás de enhorabuena estás escuchando rebeldes con causa el quinto mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre este mandamiento es tan importante que es uno de los pocos mandamientos de toda la biblia que nos da motivo para obedecerlo no están ustedes escuchando a un radio maría evangelizadora ni mucho menos no les avisamos la periodista y escritora cristina fallarás acaba de presentar un nuevo libro bajo el título honrarás a tu padre y a tu madre en mundo obrero radio hemos hablado con ella en conversación telefónica para preguntar por silencios por olvidos y por la memoria en un relato apasionante que cruza su vida con muchas otras personas cristina fallarás cristina acabas de presentar un nuevo libro con la editorial anagrama de que nos habla honrarás a tu padre y a tu madre porque ella de entrada tiene un título de mandamiento hola que tal si si tiene un título de mandamiento y quería que fuera un mandamiento porque habla del silencio habla de como de como el franquismo y después la transición o la llamada transición y la perpetuación de la iglesia católica en uno y otro nos impuso un silencio que va en contra de uno de sus propios mandamientos que es honrarás a tu padre y a tu madre tú fíjate que ahora por ejemplo se impide exhumar los restos de los republicanos asesinados ¿cómo vas a honrar a tu padre y a tu madre si ni siquiera eres capaz de darles digna sepultura? me explico entonces yo quería quería poner en evidencia como el silencio impuesto por el franquismo y después por la democracia nos ha hecho daño hasta el punto de no poder de no poder atender nuestras responsabilidades familiares oye en este libro en esta novela tú dialogas con los muertos pero hay muertos de varios bandos ¿no es así? claro sí 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 bueno hay un asesinado y un muerto digamos que el asesinado es mi abuelo paterno a quien fusilaron contra la tapia del cementerio de torrero en el 36 en diciembre del 36 y mi abuelo materno cuento su historia mi abuelo materno era un coronel franquista wow que murió en la cama oye y esa esa realidad tuya esa doble realidad tuya Cristina para ti ¿qué fue? quiero decir tú desde pequeña fuiste conscientes de los dos relatos de las dos realidades ¿o cómo lo viviste? no 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 de ninguna manera de ninguna manera uno se da cuenta mucho más tarde es decir uno poco a poco va optando por uno de los sitios que es el más cómodo siempre y el más cómodo siempre es el de los vencedores entonces de repente te das cuenta de que te falta un relato el problema de la memoria es que somos memoria no somos otra cosa es decir no somos realidad no somos no somos lo que creemos ser no somos profesión no somos somos memoria y nos construimos sobre la memoria cuando una sociedad nos roba nos hurta una parte de la memoria nos roba una parte de nosotros mismos y eso es aterrador porque te deja una herida que hasta que no la sanas no queda no queda no queda limpio lo que somos entonces yo quería desde lo íntimo relatar mi herida para poner en evidencia una herida social y eso te quería yo preguntar porque bueno este libro tú lo podías haber planteado como una ficción pura y dura y sin embargo están los nombres de tu familia quienes eran que valor tiene y además te lo voy a preguntar con algo que te he oído muchas veces decir porque tú cuando intervienes muchas veces dices hola yo soy Cristina Fallarás y a mí me ha pasado esto ¿por qué le das tú tanta importancia al testimonio? porque si no hay testimonio no hay memoria y no hay relato y no hay historia yo estoy harta de la construcción en abstracto de las cosas mira el asunto feminista lo ha puesto muy de manifiesto en los últimos días yo siempre digo que no es lo mismo decir hola que tal yo estoy en contra de la violencia machista a decir hola que tal yo me llamo Cristina y me han violado hay un salto ahí extraordinario ¿por qué? porque crea mecanismos de identificación es decir porque cuando yo doy mi relato íntimo y por lo tanto impúdico y por lo tanto expuesto otras mujeres se identifican conmigo y el relato abstracto no crea mecanismos de identificación sino mecanismos difusos es decir estoy contra la violencia machista o estoy a favor de la memoria histórica lo puede decir hasta María Dolores de Cospedal pero en cambio decir hola e implicarte íntimamente personalmente humanamente en lo que sucede es un cambio extraordinario y sinceramente creo que hasta que no demos ese paso íntimo y familiar sobre lo que sucede no resolveremos el asunto de la memoria histórica en España oye y que nos puedes decir de la violencia política y de los traumas que provoca que probablemente el libro vaya vaya por ahí tenemos una historia de violencia política en este país Cristina absolutamente hay un trauma que se llama trauma de la transmisión generacional de la violencia política la violencia política se transmite generacionalmente lo saben los hijos y los nietos de Vietnam de la guerra de Vietnam lo saben los hijos y los nietos de la represión de Videla o Pinochet lo saben los hijos y los nietos y los bisnietos de Japón de la segunda guerra mundial son todos ellos países o los de la Alemania nazi Japón Alemania Estados Unidos Argentina o Chile donde se ha relatado la violencia política y como se transmite generación a generación la primera generación la que lo sufre lo sufre la segunda generación o sea la primera generación después de esa normalmente guarda silencio la segunda generación que es la de los nietos suele sufrir la herida del silencio esa herida del silencio está estudiado psicológica y psiquiátricamente provoca episodios de violencia extrema episodios de violencia doméstica suicidios adicciones autolesiones bien si una sociedad no estudia la transmisión generacional de ese trauma tiene un problema bestial en este momento internacionalmente se reconoce que España es la única sociedad que no estudia la transmisión generacional de la violencia política en el mundo eso es bestial es decir en el mundo contando los cinco continentes el único país donde ha habido una violencia política extrema en el siglo XX y no se ha estudiado como como efecto sociológico psicológico y psiquiátrico es España ahí tenemos una ruptura y tenemos tenemos algo que no se ha resuelto y que me permite afirmar que quedan todavía restos activos de la dictadura que impiden que nosotros nos veamos dentro de una situación demócrata y sana claro y ahora que hablas de estudiar y de la educación me ha parecido leer que tú estudiaste en el colegio Sagrado Corazón y a mí es que me tocaron a mí a mí me tocaron las hijas de la caridad y la verdad es que fue uno de los pasajes más brutales de mi propia vida entonces yo te quiero preguntar qué supone la masiva educación católica que se impuso en este país en un momento dado porque cuántos niños y niñas hemos sido criadas por este catolicismo pero no que se impuso que se impone que se impone es decir el Estado en este momento paga la educación cristiana de miles de colegios de tal manera que dos millones de alumnos dos millones de alumnos cada año estudian en centros católicos financiados por el Estado Español lo que se llama Escuela Concertada Católica eso es bestial ¿por qué es bestial? es bestial porque la construcción del catolicismo se basa en dos ejes uno es Eva o sea la mujer como culpable la mujer culpable de todo a causa de darle la manzana al varón de haberlo tentado después de haber nacido su costilla como ser subsidiario y la segunda es la virgen que es la idea de que toda mujer buena es virgen y por lo tanto no necesita el placer ni el deseo y además está castigada por ser por ser portadora de la sangre esto es extraordinariamente importante porque quiere decir que a dos millones de niños y niñas cada año se les educa en la culpa de la mujer y por tanto en la justificación de la violencia machista eso te iba a decir para poder relacionarlo con las cosas que están pasando porque mira este programa en concreto estamos valorando la huelga feminista tú ya sabes que salieron a la calle cientos de miles de mujeres en más de 170 países y nuestro país además rompió las previsiones hemos salido en portadas de todos los sitios que España la pela pero si tú tuvieras la posibilidad de canalizar una fuerza similar no te digo la de las mujeres una fuerza de estas características con estas dimensiones ¿qué harías con ella? ¿qué objetivo te marcarías? Bueno a mí me sirve canalizar la fuerza de las mujeres me marcaría la posibilidad de construir una sociedad culta y austera basada en el conocimiento en la ciencia y en la solidaridad es decir estamos basados en lo contrario estamos basados en la superchería de la religión en la falta de educación concreta y en la y en la creencia de que lo económico sustituye lo culto entonces yo usaría esa fuerza que la fuerza de las mujeres es extraordinaria y no tiene nada que ver con la sociedad capitalista que tenemos para derribar una idea del capitalismo como como cercenador de la posibilidad de ser cultos me interesa mucho la posibilidad de ser cultos muy en contra de la posibilidad de ser consumidores es decir ser consumidores es lo contrario a ser culto pero las personas es que ahora que lo mencionas las personas por lo general cuando tenemos que pensar en política cuando tenemos que pensar en lo que ocurre en nuestro país quizás nos puede un poco esa percepción de nosotros mismos de que somos consumidores y consumidoras nos están como tú dices criando en ciertos valores tenemos una cultura del olvido tenemos un capitalismo salvaje la mujer el 50% de la población lo tenemos dominado o al menos es lo que pretenden mantener eso que tipo de sociedad como podemos caracterizar la sociedad española con todos esos elementos que somos te la caracterizo somos la sociedad europea somos un pequeño grupo de élite de hombres y mujeres blancos obesos satisfechos repugnantes incapaces de darse cuenta que los bordes de sus fronteras agonizan millones de personas porque les hemos puesto vallas para que no entren somos el retrato de la insatisfacción más brutal y la destrucción de la historia y de la austeridad somos el horror no es broma no lo digo en broma ni quiero culpabilizarme a mí ni a nadie sencillamente no es el retrato somos el retrato de una élite blanca obesa triste y decadente y con todo esto que me estás diciendo que es muy fuerte pero te digo que comparto la reflexión ¿qué esperanzas tenemos con esta serie de cosas cambiarlas? Bueno mi esperanza es íntima es decir yo parto de que mientras la lucha común adelanta y funciona poco a poco y estoy pendiente de cómo funciona cada una de nosotras podemos oponer o utilizar como revulsivo nuestra pequeña lucha individual e íntima y hacerla pública y eso es lo que yo hago Oye te quiero preguntar porque te he escuchado y para mí es muy importante eso que tuviste una experiencia muy buena montando periódicos de barrio en los 80 obreros gratuitos ¿cómo es hacer periodismo gratuito? Se puede hacer de muchas maneras luego vinieron los periódicos gratuitos pertenecientes a grandes empresas donde yo participé yo por ejemplo participé en el montaje de ADN que era un periódico gratuito grupo planeta y era otra cosa lo que yo hice en los 80 lo que yo hice no lo que hicimos un grupo de chavales y chavalas que a duras penas sabíamos cómo manejarnos fue invitar a un pequeño grupo social a los comerciantes a las asociaciones a unirse y entre todos pagar lo que costara informar sobre nosotros sobre lo que era en ese momento Nou Barris que era una población de 200.000 habitantes que puede parecer mucho pero dentro de la ciudad de Barcelona no era tanto pero sí nos dimos cuenta de que era un grupo de población sobre el que nadie hablaba yo desde el principio he tenido una lucha íntima contra el silencio no podemos dejar grupos humanos sobre los que no se hable entonces la prensa gratuita de entonces que era una prensa gratuita legada a los barrios al asociacionismo que luego destruyó el partido socialista y a la lucha obrera consistía en poner en evidencia y dar voz aquellos sucesos acontecimientos y procesos sociales culturales y políticos de los cuales no hablaba la prensa generalista y no es muy diferente de lo que estamos haciendo ahora las mujeres Cristina Fallaras muchas gracias por atendernos por participar en Rebeldes con Causa y esperamos tener pronto tenerte otra vez aquí con nosotros y nosotras para que nos hables de cómo van estas historias de silencio y de cómo podemos romper ese cerco gracias por favor muchísimas gracias a vosotras es un placer siempre Rebeldes con Causa el magazín de Mundo Obrero Radio para la mayoría social disponible en iVox y en MundoObrero Radio punto es Magdalena ha sido un placer especial tenerte hoy a ti aquí a mi lado o yo a tu lado según se quiera mirar porque después del 8 de marzo nada es igual entre nosotras nada es igual entre nosotras y nada va a ser igual a partir de estos momentos porque vamos a decir como siempre que nos vemos en las calles pero nos vamos a ver el día 17 para defender las pensiones para luchar contra la ley Mordaza y luego sí nos escucharemos en MundoObrero Radio punto es